Hola, hola amigos, aquí venimos con otra nueva serie, verdad, comenzando el lindo día que Dios nos ha regalado, verdad, venimos aquí de visita, el día de hoy nos encontramos de visita, verdad, este, y vengo con mis compañeras aquí, también anda el negro, pero lo único que el negro es que nos ha perdido ahorita, así que no sé, que, bueno, yo dándole siempre gracias a Dios, verdad, porque nos ha regalado otro día y también otro, para hacer otras nuevas series, para nosotros darle otro nuevo pasatiempo a nuestros seguidores que tenemos a través del canal. Palabra de Niagoya o Lulú. Yo también he venido también, le digas a Dios que me ha sido bien este día, que siempre vamos a andar siempre, he venido, hoy vamos a venir a hacer una visita ahorita. Hola, abuela, queridos sus seguidores, para nosotros es un gusto estar nuevamente en un nuevo video, y pues estamos acá, como dijo Goyita, estamos haciéndole una visita a una persona muy dulce, y pues ustedes creo que en los videos anteriores ya la han conocido, y pronto, pronto se van a dar cuenta de quién se trata, y pues este, y por el motivo en el cual nosotros nos encontramos también en el video. Ese va a ser el motivo de este video, esperando que todos, este, pues, nos regalen este, este corazoncito tan lindo y que lo abran para, para esta persona que les vamos a presentar, y vamos a seguir para adelante. Bueno, pues amigos, nos encontramos otra vez más en el hogar de Niña Julia, ¿verdad? Bueno, pues, el motivo de nuestra visita es que ella nos ha mandado a llamar, ¿verdad?, porque hemos andado medio ocupados, nos ha mandado a llamar, de que se encuentra muy mal de salud, ¿verdad? Exacto, entonces, así como nosotros les comentamos, de que ustedes, este, queridos suscriptores, ya la conocían a ella, y pues ahorita sí, se nos informó que ahora está muy mal de salud, muy grave, y pues por eso es que nosotros decíamos el motivo de este video ahorita va a ser eso, esperando que, yo sé que todos los que nos van a estar viendo, tienen un enorme corazón, y yo sé que, este, no van a dejar por sí solo ese video, por solo verlo, yo sé que, este, van a estar allí, y van a estar pendientes, y, pues, Dios va a bendecir un montón, porque de eso se trata, ¿no?, el dar y, y Dios bendice al, al dador alegre. Así es, así es, así es, así es, podemos pasar a verlo, si, pasemos, Buenos días, buenos días, buenos días, con permiso, niña Julia, ¿Qué tal, niña Julia? Bien, ¿cómo se siente? Bien, mal, bien. ¿Ha estado malita esos días? Grave, estaba, no me acuerdo, sentarme y parada. Y yo sé, me fue un mar de que, que caí muerta. Alcohólico que me diste. Sí, sí, así me contaron a mí, a mí me contaron que estaba grave. Yo caí muerta ya, ya caía. Así me contaron que lo habían pertenado, ya me dijeron. No me podía enterar. ¿Y iban para el hospital? Bien aguada, bien aguada. No me podía parar, no podía sentarme, no podía hablar. Sí, he llegado mudo. Sí. Pero, ¿qué? Como ya tengo como, quizás como quince días de estar, enferma y de la parte no cayó que iba. Pero, yo me he empezado a aliviar un poquito. Uy, se va la luz. Sí, a mí, a mí me contó su hijo que se le había peso grave. ¿Verdad? Sí. Que la cuidaba, medio que la bañaba y leía todo. Y ahorita, ¿cómo se siente? Al dolor siempre, lo tengo un poco aquí. Sí, lo tengo. Porque no puedo caminar, porque me voy de lado. Y yo no puedo caminar. Y para, siempre en silla la saca. En silla la saca. Así me sacaron agarrada, sí. Que allá la cuide lo único, como lo único que la cuide. Sí, que viene a la Tania también a cuidar. Sí. Sí, vine a agarrar prendas, moliendo de eso. Yo, donde que caí, yo con un pasito así para todo el día. Sí. ¿No le da hambre casi? No. Pero suero sí toma. Sí, suero me da. Sí. Sí, es que habíamos andado en una serie bien atrasada, con unos pequeños problemas por ahí. Así es. Pero hoy nos decidimos, desde ayer hicimos planes, que fuera lo que fuera, pero que íbamos a estar aquí. Para hacerle la invitación a todo el que quiera colaborar aquí con Niña Julita. Mejor que lo expliquen aquí las muchachas. Sí. Sí. Como estábamos comentando, amigos suscriptores, este es el motivo. Niña Julita ahorita se encuentra muy grave de salud. esperando que al ver este video lo sigan recomendando, compartiendo, para que sea más grande la ayuda que se le puede otorgar a ella. Yo sé que a veces cuesta o pueden decir tiene hijos, pero no todos tenemos las mismas capacidades económicas para poderle auxiliar a ella. Entonces, con un poquito de amor o un granito de arena, yo creo que ustedes pueden colaborarnos. Pues ahorita nosotros está Dani, yo, Marilú, que se pueden comunicar con una de nosotras dos. Está el negro también. Está el negro. Está el chilolo. Está el chilolo. Igual está el productor del canal, que pueden hacerle comentarios a cualquiera de nosotros, si ustedes van a ayudar, van a colaborar, pues se pueden comunicar con cualquier de nosotros del canal y pues nosotros le vamos a extender allá la ayuda de ustedes. Con toda transparencia, ¿verdad? Como eso. Va a haber un video para que ustedes vean que nosotros es algo real que estamos haciendo y que pues esperando en Dios y fe puesta en todos nuestros suscriptores, que pues nos colaboren, nos ayuden, porque sí es una situación muy triste, lamentable y pues que más quisiéramos, ¿no? Tenerlo todo para poderles ayudar a personas así como ellas. Sí. Y muchos van a decir, bueno, ¿y por qué no ponen su granito de arena? Nosotros siempre lo hacemos, siempre aportamos. Sí, sí, sí. Pero, este, a veces, como le digo, no alcanza. De los metalillos vinieron a Angélicos. Es muy triste ver a niña Julita, ¿sí? Sí, pues ella es una persona de la tercera edad y, este, ese después no es bien triste ver a alguien. Sería, hoy por ti, mañana por mí. Exacto. Sí, a mí me contaron ahí, a mí me contó la cruz, que estaba bien grave. Sí, la cruz no estaba, la baja. Sí, ella me dijo, va algún día la madre a ver, cuando tenemos de su culpa, la madre a ver. Le dijo, ya la veo, no, que ya no se levanta, ¿no? Sí. Mi hermano se levanta, ya no, me dijo, mi hijo, me dijo, la sella, la baña, me dijo, la sartén, la pasturada, no entiendo. Y usted, tuvieron a la muchacha de Costa Azul también, a cuidar. Que no era de la cruz. Ahí, que disculpen a nuestros amigos suscriptores, porque casi no se va a oír la vocecita de ella, pero está bastante enferma y, ella le cuesta, también enfermita le cuesta, acá no se va a dar bien. Miren, amigo, yo voy a colaborar con ella, ¿qué es lo mejor? Porque la mamá me la cuesta, que son dos solos. Bueno, yo se la pague, ya me la bendiga. Muchas gracias. Y no importa la cantidad, sino que el sentir aquello de colaborar, ¿verdad? Sí, es la precia. Así es. Yo cada vez, cuando pasamos a veces para arriba, siempre la pasaba sobrando, cuando no la encontraba, decía, estoy más, y vive de doña Julia. Sí, yo tenía de novela, le digo a la cruz, voy a niña Julia. Así que, está hecha la invitación, para todo aquel amigo o amiga, que quiera colaborar aquí, con niña Julita, lo puede hacer, ¿verdad? y cuando se puede colaborar, es cuando la persona está con vida. como dice mi mamá, hay que darle, dice, lo que desea uno cuando está en vida, es menos cuando ya está muerto. Sí. Así es, conmigo, le dije yo, le dije a la cruz, yo le he hecho un día antes, le dije a la cruz, yo quiero verla, ¿eh? Papá. Es como él, algo se lleva con ella, va. Llegar a la casa de ella, y le dije yo, yo no, este no es despeñando con ella, con un hijo, con un hijo, con él, pero le digo, ella lleva mucho tiempo, vos tenés que conformarte con eso. ¿Cómo? Sí, así le decía yo, es que mi hijo, está padeciendo en la mente, que él no compra, una medicina para la memoria, o no, entonces, él se pasa de las medidas, como le digo yo, y yo no, mire yo, todo el tiempo, mi vida, es calmada, y, hijo me vive, y yo no, 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 tratándolo, ni a nadie, yo no padezco, entonces, le digo, calmate, hijo, yo tengo masaje que vos, y yo no vivo a estos sistemas, y él se quedaba callada, por fin de la cruz, con él, entonces, yo, él botada me dio, ya fue, botada, porque, la notada, ni nada, con la danada, y como mi mente, no oye de aquí, está ya, de nada, entonces, él no me contestaba, bueno, entonces, ya para ir despidiendo, chicas, este, bueno, ya está hecha la invitación, para que quiera colaborar, verdad, este, si revisan nuestros videos, los que ya tienen aproximadamente, ocho, siete meses, de estar publicados, o quizás más tiempo, este canal, ha colaborado con muchas personas, con niña Julia, hubieron una, amiga suscriptora, que hasta una cabrita, le compró, porque ella, ella tenía una jucabrita, verdad, y esa cabrita, le ha estado dando leche, igual, este, con, con los señores, con los hermanitos, de Adel Maguey, que ya falleció, uno de ellos, también se colaboró bastante, entonces, y ha sido, el canal, únicamente, un puente, para que las ayudas, lleguen hasta el, que lo necesita, verdad, y siempre hemos manejado, esa transparencia, de que si, por ejemplo, alguien envía, una suma, es la que se entrega, hasta las manos, de la persona, pues que, así, siempre se hace, entonces, algunas palabras, ya de ustedes, para despedir, pues, entonces, bendiciones, verdad, para todos nuestros amigos, suscriptores, y también bendiciones, aquí para Doña Julia, verdad, que se encuentra mala, de salud, pero esperamos, primero en Dios, y también nuestros seguidores, verdad, que tenemos a través del canal, que tal vez, tal vez, Dios les, les toca su corazón, verdad, y abren, aunque sea, un tantito de su corazón, y pues, pueden también donar, un poquitito de arena, que sientan el deseo, verdad, que se puede contactar, con más de algunos, de todos los que estamos, en el canal, y pues allí, se contactan, con más de algunos, y nosotros entregamos, el dinero, la ayuda que le manden a ellos, ya está la atenta invitación, para todos ustedes, amigos suscriptores, rogarle a Dios, Todopoderoso, por que, que le dé fuerza, fortaleza, aña Julita, y pues, igual a ustedes, que él llegue, hasta donde están ustedes, y que abra ese bello corazón, que ustedes tienen, porque si, yo sé que, nos van a ayudar, yo sé que si se puede, y pues, este, nosotros como dijimos, hemos dicho antes, somos un puente, para poderle hacer, entrega a ella, de algo, de que ustedes puedan mandar, y todo lo vamos a hacer, transparentemente, va a haber un video, si lo hacen, va a haber un video, para que vean, que nosotros si cumplimos, y pues, este, ya está la invitación, esperando a que, nos ayuden, y pues, Diosito los bendiga, los cuide, los guarde, y pues, feliz día, ¿algunas palabritas de usted, niña Julia? Yo me siento, yo me siento muy agradecido, de usted, Chusito, porque siempre, cuando yo lo he necesitado, que he venido, y yo le digo a mi hijo, cuando ella, no se cruza, mirar, y decirle, Chusito, que venga, es que yo me da pena, me dice, no hijo, pena de robar, le digo, pero, busca, le platique, ¿sabes qué, que digo yo, que venga? No, no es pena, le digo yo, o, es que así, le digo yo, a veces me dice, no lo he visto, yo le pregunto, por si yo entería, no, no lo he visto, mamá, entonces, niña Julita, usted sabe, que siempre que me ha buscado, yo he podido, he estado, para ayudarles, pero usted, en este momento, puede ser la invitación, directamente, para todos los que la van a estar viendo, yo no necesito que ellos me ayuden, porque ya ellos tienen días, mamá, que ya no he platicado yo con ellos, como, pues si solamente con él, él puede dar la llamada, mamá, y hay otro monos, puedo yo, porque como yo no puedo salir, o sea, para ir a la hermana Tilde, porque ella, me ha dado ya más para los hijos, pero yo ahora no puedo salir, así, yo estoy, bien tu vida, en las canillas, es que yo, yo quedé del cuerpo, que así me vean las canillas, se me voltean para todos lados, y un solo temblor, que me cayó, y no me detenían dos mujeres, y eso es como estaba yo, vaya, entonces, pues, hemos llegado al final, nos vamos despidiendo, y esperando, en Dios, verdad, que, hayan personas de buen corazón, que sientan el deseo, que se enfocan sus manos, en el corazón, para que pasas algo, sí, Dios, bendiciones, bendiciones, muchas gracias, yo sí, te agradezco mucho, y usted, mientras yo esta muchacha, muy bueno, porque, cuando usted sale, y ya hayan personas, que hayan personas, que hayan personas, muy buena, con el que se subdivide. beatison, con el caelli. Gracias.